Eh, bueno, yo como mucho hasta las 9 y media. Ya está bien. Tarde. No, no, está muy bien. 9 y media es dos horas, eh. Un minutito. Cagón, que si quieres menos, menos, eh. ¿En qué server entramos a todo esto? Pues hombre, de momento en lo que va entrando gente y todo eso, entramos en el TCT, ¿no? En alguno, en el TCT. Yo creo. Pues si nos metemos en conquista, tú y yo solos, como que... No, sí, sí, sí. TCT, TCT, TCT. Cuando estemos ya más, que vendrán algunos, digo yo. Eh, pues ya nos meteremos en algún conquista, ¿no? Ojo. Vista previa. Yo ya tengo hecha la vista previa. Vale, espera. Estoy emitiendo... ...ombie raid bestialmente superior al mío. Al que yo puedo emitir. Bueno, puedo emitirlo, pero... ...me va a ir lento el horneador. Bueno, Manu. Puedes mutear y ahora vengo, ¿vale? Vale. ...muy buenas, amigos de YouTube. Y bueno, 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 bueno. Hoy estamos en 2.0. Eh, eh. Me supero, eh. Eh, eh. Bueno. Vamos. Vamos a jugar a... Vamos a estar con Fran. Con Fran Ru. Vale. Eh, tenéis por la descripción el enlace a su vídeo. Y... Espero que disfrutéis del... ...directo. Espero que lo disfrutéis. Y bueno. Vamos a... A estar aquí con... Por lo que se ve también está Bermejo. Bermejo. Y... Bueno. Eh... Os voy a poner los enlaces de los dos en la descripción. ¿Vale? De los dos canales. Eh... Vamos a ponernos con este. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí. Eh... Canal de... Fran. Fran. Vale. Y ahora, eh... Canal de... Fran. Fran. Bermejoz. Seguro que el que quiera que lo ponga es que ya lo pongo ya directamente. Eh... Vamos. Eh... Mi teléfono se activa. Ese no te metas directamente, te lo digo yo ya, no te metas, ahí te vas a salir con un ratio De 0, no creo que os matéis a ninguno, no los mato, vamos, te has ido a meter al servidor de la SL, vamos a ver en este, vas muy de saco, no me vayas tan a saco, es que hay que ir por, hay que ir dando, basta, hay que ir dando, basta. Que te puedes encontrar a todo el equipo de Pain Gaming junto, sin ningún problema. Claro, pues mira. Si, pero lloras, ten en cuenta que es dominación, que era, no era dominación, era TCT, no? Si. Da igual en realidad, ahí dominan todos, vamos. ¿Y que las reglas es que no te las sabes? Verme. Está aquí verme, pero no habla, tío. ¿Qué le pasa? Verme. Vermejo. 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 Venga ya. César con la escopeta. Uy. Una carabina. A ver, donde, donde me has invitado? Que, esto que es dominación, no? César con dominación, claro, por lo menos, mientras que se va uniendo la peña, no? Te voy a ir con la escopeta y le voy a meter hasta atrás. A la escopeta. Trate de que quite el torre, lo tengo descargando. Vale, tío, me estoy haciendo un... Pues ya... No, no. Ahora que lo dices. Mira, que no he comido, tío. Ahora vengo. Ahora que lo dices, yo tengo la miento en lo todo, tío. Pues... Viejo, viejo, viejo. Ahora vengo. Uh, macho. No vengues un cambio ahí, eh. A ver, a ver, a ver. Me voy a poner el directo por aquí. Vale, genial. Entramos, vale, genial. Entramos en la partida cuando ya casi se está terminando. Eh, sí. Siempre mola. O sea... Suele pasar bastante, o sea... Vamos a ver. Vale, se ve guay, ¿no? Uh. Chaval, lo que hay. Sí. Se ve guay. Salta, joder. Vale, va bien de FPS y todo. De momento me va bien. Joder. Si ves que te va mal el tuyo, yo lo estoy haciendo en ese video secundario. De YouTube. ... De los buenos, de los que tienen fundamentos. Tío, pues llevo un rato. Vamos, he estado jugando bastantes partidas y no me estaba dando informes. A ver si de este servido sí que era informe. Informe? Ah, bien. Informe, sí, informe. Bueno, nada. Primera partida. Muy corta. Para mi gusto. Bueno, no puede estar a gusto de todos, ¿no? Hostia, acabo de llegar y ya hemos ganado, tío. Es que eres muy bueno verme, tío. Eres muy bueno. Gracias. Lo sabía ya, ¿eh? Es que contra eso no se puede competir, tío. A ver, son niveles bajitos, ¿no? Mira, Manu espineando y va... tiene 60 de ping, tío. Mira yo, 113. ¿Dónde cojones más bien, tío, cabrones? Pero 60 constantes, ¿eh? No, 49. Mira, tío, es que da envidia, tío, de verdad. Pero ¿dónde cojones más bien metido? En Alemania. En Alemania. En Alemania. Y aquí uno cuando está, cuando yo, cuando estoy jugando, me va, en fin, en Alemania a 60, 50 y tanto, 60. Cuando estoy streameando se me sube a 150, 140. Pero es que tú no tienes fibra óptica, me cago en tú. Ya, ya, a ver, a ver si llega de una puñetera vez a mi pueblo. Aquí hago un llamamiento al alcalde. Sí, sí va a llegar, sí. Sí va a llegar. Sí. Hombre, algún día tendrá que llegar, digo yo, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando los cerdos huelen, sí, sí. Cuando salga ciudad, el pueblo llegará. Ja, 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 ja. Es que eso pasa. Ya, a ver. Pues venga. Llave Struz. Llave Struz, tío. Bueno. Aquí me voy a poner la escopeta, chaval. Con el obturador. Y el Slug. Me voy a matar a los tíos a 30 metros y me los cargo con la escopeta. Lo vas a ver. Madre mía. Y no sé si ponerme Claymore C4. Aquí hay reglas raras de esas o no? No, sin reglas. Sin reglas, ¿no? Vale, voy a llenar las banderas de C4. Qué... Guarro, eh, tío. De tener hasta 50 megas. Siempre igual, eh. Ya, ya. Es igual. Mira mi pin, 254. Ah, no. Es TCT, ¿no? Es TCT, ¿no? Sí, bueno. ¿Y a cuánto estás streameando? Ya. Esto es TCT, hemos dicho. Ah, 720. No, pero a Kevin Ray. Entonces nada, entonces me voy a poner asalto. Ah, 2300. No mucho tampoco. Me voy a poner asalto. Y yo soy en 3500. No me resplieguen más tu conexión, man. No me resplieguen más tu conexión, eh. No me resplieguen más tu conexión, eh. No me resplieguen más tu conexión, eh. Que sabemos que tu conexión es un forgo. Eh, no has jugado en todo el día, eh. Y he venido hace un rato de currar, o sea que no te lo califico. Yo igual, eh. Eh, yo igual. Yo que... Yo he jugado antes una, eh. Y he quedado... Alas. Sí, hoy Manu está on fire. Sí, hoy Manu está on fire. Está el tío... Manu, te mata a los bomberos. No entiendes. Te mata a los bomberos, que si no... Está el tío que lo peta. Está el tío que lo parte todo. No, sí, a ver si baja un poco, eh. El micro, que no vea. Manu, eso, eso. Baja un poquito el teclado, tío. Vale. Vale. Joder, tío. Pues no sé qué ha pasado. Ayer no lo pillaba. ¿Ahora? Ahora se escucha igual. Se escucha igual, sí. Joder, tío. Pues si lo he subido prácticamente a la mitad. Bueno, pues cuando te... Pues fíjate si nos estabas mareando. Vale. Dios. Vale. ¿Ahora? Un poco sigue. No, es tu que... Es nuestro, nuestro. Es que si lo subo más no me oís a mí. Es que suena más el teclado que mi voz. Capaz de que subas tú o más a eso y te oigamos solo que el teclado. Jajaja. Jajaja. Ah, el pleno. Qué querido. Es que estoy yo de al... No preocuparse. Venga. No me lo cuentas ni como muerto. Suicidio. Vale, cuñado. Dios, qué susto me ha dado uno que venía por detrás mía. No. Han subido al tejado. Mira, en toda la cara. Desde aquí con la escopeta. Va uno detrás tuya. Y qué mierda de taza has puesto. ¿Qué? Un poke. Yo, un boss. Un jefe. Pero de qué va. Es chulo. Ya está, tío. Es chulo. Es un chulanga, ¿no? Es chulo. Es chulo. Mientras estás jugando te recuerdo tu jefe. Te cagas en mí. Jeje. Tío, vale. Joder. No ha pasado lo nunca visto, tío. ¿Pero no? Ha craseado el Battlefield. Si, es muy extraño. Si, Battlefield. Si, Battlefield no crasea. ¿En serio? Por eso te he dicho. Es lo más raro del mundo. Si, Battlefield es el juego más fiable del mundo. Será tu conexión, verme. Tío, Frank. Ya sé que he tocado a la configuración. Que me da igual está haciendo streaming que no haciéndolo. Es que 40% de CPU. Hay... Hay... Es que últimamente Youtube va como el culo. Va muy llaveado. Vale. Últimamente Youtube va como el stagalov. Es mi guisa. Está ahí detrás. No lo has visto, en serio. Ah, no. Que es un video. No, 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 que no entiendo Están jugando a gato y a ratón esa gente ¿Están todos arriba o qué, tío? Hack, more Hack Eh, ese hack He caído He caído varios escalones Y no pude matarlo Yo también te quiero verme Yo también te quiero verme Hácelo poquito aquí ¡Vamos! ¡Ey! ¡¿Nos el vehículo de la acción? ¡Nos la acción! ¡Soldo! 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 ¿Tienes ahí, Manu? ¡Arriba, arriba, arriba! Estras, es la chinita, arriba. Ayúdame a joder más. Muerto. Tú también eres mi putito, por ejemplo. Gracias. Vale, por revivir al Giri me han matado. Genial. ¿Que no revivo más al Giri? ¿Por qué revives al Giri? No te voy a dar las gracias. Ya, por eso. Ya no revivo más a Giri. Como no seáis vosotros, no revivo más. Siempre digo yo eso también, pero... Nada. Siempre revivo. Somos buenas personas. Es verdad, tío. Siempre se dice, pero nunca se va. Bueno, yo no va a este, si no es la patrulla mía. We are the good people. Si no estás conmigo la patrulla, no te revivo. Entonces, ¿qué pasa? Oye, mi revivienda está en tu pantalla. En el fondo, en el fondo. En el fondo, en el fondo. Aventa a todos los de la patrulla y los revivo. Siempre. ¿Sabías que de nuevo...? Venga, hombre. Ah, ahora tengo que revivir a los dos, ¿no? Venga, aventa, que si no no llego a poco, Sanju. Aventa. Gracias. La cinita lo tienes, verme. Como revienta el escopetorrio este. Report a tu boss, hacker. Reportar a tu jefe por hacker. Ah, el doble caos. ¡Marición, marición! Muerto. Voy a por ti. Están detrás del camión. Donde estén, yo te reviviría. Pero está con el lanzapepo de los mancos. Lanzapepo. ¿Dónde está? En el cruce. Foteado está. Venga ya, hijo de la gran puta. Te ha matado el sordo, será tonto. Venga, cofesionarios. Está foteado. A ver, me estaba rascando la nariz. Ya he tenido que llegar este y casi me mata. Coño, cómo me pica la nariz. No es que me vaya a pelear. Es que ya me he peleado hoy. Un poco de tarde. Porque nada más te veo acá por los suelos, macho. Arriba. Ay, vaya mancada. Me pica la nariz. Deja. En el medio. Venga ya, tío. Venga ya, tío. Dios. Pero revive más más. Mira al Kiri, tío. Me revive al 20 para que me maten y que he matado, tío. Espérate al Kiri. Es que quiere los puntos, tío. Y luego se le da al Negromant este de mierda. Y luego se le da al Negromant este de mierda. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Estoy! ¡No estoy! ¿Qué que no estoy? ¡Ay, coño! ¡Si le he echado! ¡Si le he bajado! ¡Si le he tocado a los D.P.I. ¡Coño! ¡Del ratón! ¡Qué interés! A ver, que ya me he quitado el plato de ahí en medio. Verás como ahora esto cambia. ¿Haces así, tío? ¡En serio, tío! ¿Qué haces? Un tonto a las tres metido entre dos macetas, tío. Uh, Rodri, ten cuidado, tío. Estoy reventando que flipas a mí. A ver. Lo que necesito es munición, ¿sabes? Guapo, por... Rúbame la mía. Arriba en el tejado, tío. Tengo 500 de pin, tío. ¿Y eso? Tengo que... Estoy simiando los daños. Es normal. Ya, bueno, pues ya sabes cómo es tu pin. Qué bien y qué va. Este que pago. Me ha quedado todo el mundo con la puta pistola. El nota este. Ya lo tengo a 300, ¿sabes? Tienes un canto raro, tío. A mí cuando el directo es más largo, peor me va. Ah, uh. Uh. Arras, arras. Bien. Gracias. Oh. Uh, gracias, Giri. Sí. Puede ser por el Giri, hubiera cobrado. Gracias. Va. Eh? No. Rodri Sanato. He matado a Rodri Sanato. Se llama igual que yo, ¿sabes? Y yo... Rodri Sanato estaba en... Estaba entre... Estaba entre... ... dos macetas, tío. ¿Dónde estás, Manu? Que te ha matado. Está ahí en la tienda. Son dos. Hay dos La tengo, cae la cara mierda ¿Como me va a quitar 600 si mi tiro es de ahí, macho? ¿Que me estas contando, tio? Gracias ya Adentro de la caza, de la caza, del container, el container que está en el medio. Ya llegó la hora de la ECA, ya todos los cojan ahí ya. Y me lo quita el pokegueta, ¿sabes? Ayuda a 90. Eh, concesionario. Venga, tío. ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está ahí? Anda, anda, anda ya, tío, que puto falso, colega. Mira, el guarro, tío, detrás de un coche, tío. ¿Quién es cojones? No, eso no lo guardo. Eso es una buena cobertura. Buena cobertura durante media hora. Ah, eso no. Mira lo que no se muere, colega. Vale, voy a decir, he visto un Giri reviviendo y no la canta. ¿Qué? ¿Eh? Yo iba a decir, he visto un Giri reviviendo y no la canta. A ver, ¿por qué coño? Está 30 de vida detrás de la caja. Me cago en Dios, que siempre me pillan por la espalda, tío. Me dice A y K, ok. Si te pones tonto, me pongo la bulldog. ¿Qué dices? Frank, no te la pongas, que estoy informado de que matas poco con la bulldog. ¿Te mato poco con la bulldog? No, Frank. Ah, yo no. La bulldog va muy bien, tío. Vamos a ver, tío. Tienes cojones, tío, que no puedes acertar el muñequito. Lo que pasa es que no la uso porque compito en competitivo, por eso no la uso. Ya. Ese nota se carga todo el mundo, tío. Yo ahora desde que... ¡Madre mía, tío! Desde que he dejado de jugar en SL, uso dos armas que no usaba antes. No sé que has dejado de jugar en SL. ¿Y por qué has dejado de jugar en SL? Porque no juega nadie. Y siempre son los mismos. ¿Por qué no juegas el 8v8 con nosotros? Porque era conquista. ¿Qué dices? Porque era conquista. ¿No te gusta conquista? Ah, ah. Perdón, mi pobre arroja. ¿En los Space什 salvaje suministrotas de quitar? No sé como me. Tienes a 00.000 o mentre lo conocen. ¿En qué entidad? Ponerse. ¡No se llama! Tu Sammy, voy a autos, y me horman sonidos. ¡Gracias! LOL con el C4 ¿Sabes dónde está? No sentó ¡Gracias! 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 Están dentro, eh Ah, están dentro. Ya estoy en la terraza aquí en la azotea No, están arriba Un mortero, tío Tío, ¿cómo estoy hoy de la cadera, tío? Del disparo de cadera, además Estoy hoy nanchísimo, tío ¿Con qué arma vas? Eh... con la AI No, con la AI de cadera Mira Toma, toma el porco Voy a grabar a la ARAZ ¡Estoy bueno! No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no Arriba, Frank ¡Franc! ¡Franc! ¡Ostia! Otro a la derecha ¡Otra! ¡Franc! ¡Para arriba, tío! Puede nach�� ¡Franc! ¡Encerc! ¡Ariba, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, venga, ¿en serio, tío? Tío, ¿matamos a los 3 que quedan o qué, tío? Sí, sí, cómo no. Toma, Will. Ha pillado, ¿eh? Toma. Toma el porculo. Muy buena, a verme. Gracias. Voy a hacerme un cigarro. Dice, ¿y? Le digo, Rodri, jeje, manco, y me dice, ¿y? ¿Quieren un ping? Jajajaja. Falta el otro, papá. Bla, 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 bla. Salúdame en el directo. A ver, a ver, ¿qué va a hacer? Un saludo, Darbo, y... Venga, a que el Rodri no... Si quieres, te pasas y disfrutas un poco de él. De unos tiritos. Yo pienso que el Rodri no llega a nivel a... Dice Rodri Vermehox. Quiere un hijo tuyo o algo así. Es que yo también me llamo Rodri, ¿sabes? No es por nada. Claro. Bueno, Franju, ¿qué? ¿Nos vemos entonces el lunes o no? ¿El lunes? Espera, espera. Ah, el lunes es muy tarde. ¿Cuándo llegas tú? Ah, no, yo voy por la tarde. Nada fuerte, macho. Bueno, vete a verlo al bar. No, no conduzco yo. Claro. Coño, ¿por qué no? Si conduciera yo un día antes y me quedaba un día en Sevilla y luego ya me iba. Pues comprete un coche. A ver, si ya tenías, me has dicho. ¿Cómo dices? Me has dicho que se te había jodido, ¿no? ¿El qué? ¿El coche o no? Me había jodido el que, ¿por qué? Coche. Claro. Por eso te digo que yo no conduzco. Voy a ir un blablacar. Muy bien, si debe no conduzco. Si digo que conduzco hasta mejor. Pero la que has escogido es una tía buena, ¿no? ¿Cómo dices? La tía está buena. ¿Está buena? ¿Está buena quién? No, la tía. Que no, si voy con un pavo para ahí. Un pavo, los pavos. No sabía yo que eres de esa escena. Si, es un pavo. ¡Pum! Ahora me voy a reír de esta gente con el C4. ¡Ah! Sí, sí. Me voy a poner en la escalera mágica. ¡Buf! En esa escalera. Y se... Y va a pillar el Rodri este. Pero vamos. Si te gusta que este va a salir de tu ciudad. Ay, si no me va tan antes. Hace WR, vale, vale. ¡Arriba, a verme! ¡Ay! ¡Está ahí! ¡Está ahí tío! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Toma. Primero el Rodri. ¡El primero que cae! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale para que te escuche! ¡Manda un mensajito Rodri! ¡Manda un mensajito! ¡Rodri! ¡Yuhuu! No te escucha. Eres muy pesado me dice. ¿He escuchado a Ratatouille? ¡Ah! Me ha cogido la planta por medio y me dice... ¡Qué monstruo la mierda! Eres muy pesado tío. Es muy pesado Rodri. Es verdad tío. Eres muy pesado. Pero... Tengo que decir que es mi pesado. Es mi colega eh. Mira lo que le he dicho. Mira lo que le he dicho. ¡Dios! ¡Uuuuh! No he podido llegar más. Manu. He llegado muy fuerte tío. Está arriba. ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Coge! ¡Se me da la vuelta! Hace un 360 y me dispara en el RPG. El notas. Atrás, atrás Manu. Atrás. Atrás. Atrás Manu. ¡Uy! ¡Que casi los descubrílo! ¡Uy! ¡No me lo quitéis! ¡Cabrones! ¡Que le estoy haciendo la contra tío! ¡No! ¡Pues la contra no se la hace! ¡Venga! 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 ¡Venga tío! ¡Era puto va a destruirte los fogones tío! ¡Si me ha dejado matarlo! No le estás haciendo la contra eh. Me lo has picado Manu. Si, si que le haces la contra eh. Lo que pasa es que cuando le haces la contra puedes matarlo. Eh, yo me estoy aburriendo aquí. Yo me estoy aburriendo aquí en las escaleras eh. No suben ya tío. ¡Ay! Para ti van a subir por esas. Es que no fugan los dos. Porque no... ¡Ah! ¡Toma! ¡Si señor! ¡Esta eh! ¡Lastitud! ¡Lastitud! ¡Viva Allah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Viva Allah! El otro con la bolsa. ¡No! El otro poniendo C4. ¿Pero que es esto? No, yo ya no estoy poniendo C4. Ya voy a salto otra vez. ¿Están todos arriba o qué? A mayoría. ¿Qué hace el pavo ese tío? Están campeando las escaleras Rodri. C4 a cascoporro. ¡Eh! ¡Eh! ¡No me lo digan con C4! ¡No, no, no! ¡Con una vale! ¡Yo sé que con una vale! ¡T4 a cascoporro! ¿Qué? ¿Está? 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 ¿Están? ¿Están? Están arriba tío, todos. Están todas las putas arriba, macho. ¡Pufo! La última bala del cargador. No doy una OBI de cadera, tío. Míralo dónde está el NOTA, ha subido. Toma el por culo. ¡Venga, al serio, tío! Está el 19 ese. La puta crew para apuntar de cadera, tío. Así no doy una, tío. Así no doy una, tío. Así no doy una, tío. No voy a dar una. Apunta, cabrón. Ya, pero cuando me lo pillo... Al centro o donde está el láser. Cuando me lo pillo cerca... Al láser. No hace disparo... Que disparo de cadera. Seguro que tiene ese cuadro. No, no, no. Voy a salto. Venga, tío. ¿Le ha dado tiempo? ¿Le ha dado la vuelta de todo el NOTAX? No, si es que te mando los cuchillos... ¡Hm! 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 Más de la clima. Pobrecita. Venga, Rodri. Venga, Rodri. No te oye por el bot IP. Te oye a la A, ¿no? ¿A la donde? A la A, ¿no? No, está en el equipo enemigo. Por eso digo. Yo creo que era para todos. No, coño. No sé si es para los del equipo o para patrullar un solo. Arriba, arriba, arriba. En el caminito. Anda el directo. Lo ha hecho Fran. Yo no. 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 No, no. oye, vamos a matar Cómo me pica la nariz, no lo puedo resistir. Hay franco putones, que diga franco cabrones, que diga franiquidadores. Vamos a llegar toda la puerta. Ay, creo que iba a ser fuerte. Una arma agresiva. Este ha sido un error. Pues aún cada uno, eh. Tan murillo. Es un camino, es un camino. Mira lo que me acaba de pasar. Una otra es que estaba poniendo una Claymore, ¿vale? He ido a cuchillarlo y le ha dado tiempo a poner la Claymore. Claro, yo he terminado a cuchillarlo y en la Claymore me ha explotado. Venga, tío. Venga. Yo necesito un Ikeo. Porque tienes que haber dicho antes. Venga. Cabrón. Dice. Yo le hech estás. malo tío No, 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 no Viva él y todo, tío. Ay, que al final no he mirado cuánta habilidad tiene el Roddy Santos, esto de lo... Alá, uno menos. Esta es un auténtico superviviente, Joe. Están de... Dan, pero, tío, en la... En las cafetitas que hay en el pinto, ahí están los cabrones, tío. Si se le equivoco bien, si no, pues, lo siento. Todo es en el camino, ¿no? Mira, debajo del camión hay uno de campero, atrás, 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 atrás. Ese era campero profesional, ¿eh? Campero rango 120. Ahí está. Ah, está arriba, tí. Ahí te estarán buscando. Van a trillar, ¿no? ¡Ay, coño! No, no, no. ¡He revivido! ¡Huevo, tío! Te lo he dejado, huevo. Este lo he ido a revivir. Estaba detrás. Estaba detrás de los containers. Lo que notaba esta última vez, tío, cuando se me ha venido el ping, es 60, tío. Madre mía, qué forma de fallar balas. Vamos. Vamos, vamos, ratita. Vamos, ratita. Ven todos arriba. Madre mía, vaya plantada. Quiero ver, te lo cuento... Empate. Vale, para revivirlo al nada, no lo revivas. No, me ha revivido bien. Hasta 30. Con eso vale. Ahí me dio. Ahí me dio. Thank you, toma. Vale. Vengan todos. Gua, me la había jugado, tío. ¡Pum! ¡Waah! ¡No queda comando! el roddy ha pillado el roddy ha pillado ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Le duele la cabeza y no muere! ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo, Kiehl! ¡Pues ya sabes! ¡Métete, eh, tío! Si quieres te decimos el nombre del Cerbey y te metes! Y estás una partidita ¡Suscríbete! 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 Ahora cuando termine voy a pegar al enlace del Cerver y todo aquel que quiera quiere ınınIDAD Es que se dio una voltecita. Uy, bueno masaje. Que chaval. Que lindo que lo sacara. Uh, gracias. La que me ha liao. El notas. ¿Por qué te quiero revivir? Y desapareces tío. Soy arriba. Es tan mierda de bate. Por entonces si estás arriba que no me aparezca debajo tío. Es tan malo. No. Es que el punto te aparece donde... Donde está el cuerpo. Pero el punto de muerte es el que era donde has muerto. Y muchas veces donde mueres no está el cuerpo. No. 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 ahora voy a dejarle el link para que quiera entrar entre el server ah, no puedo poner enlaces o que chicos? pues no se no se puede voy a poner en vez de enlace el nombre del server no se puede por eso vamos a cambiar de arma yo voy a subir el video del reto que reto? el del counter no me llames malo no te lo digo si no hago spoiler y nadie del video si lo voy a averiguar ya lo sabe vaya montaemon y que es lo que le ha pasado a la grafica a la mia no 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 a un chaval que esta viendo el directo montaemon desde aqui le mando un saludo nos dice que se meteria a jugar con nosotros pero que lleva 4 días sin grafica a la grafica es un chaval por muchas razones muchas razones ya estan con las granadas aereas estan en el fondo y que es que es la grafica lo perdona perdona porque me esta poniendo el juego masclado con una imagen mal mal ¡Gracias! 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 Me bajo arriba ¡Arriba, Manu! Mmm... no me has pillado jugando ¿Sigo vivo? Sí No veas como me estoy poniendo con la escopeta Eres un puto pro, tío, Berni ¿Cuándo te va a quedar claro, tío? No, no soy pro, tío Estás un feliz lejos ¡Ah! No has llegado, tío ¡Que vieneme, cabrones! ¡Que me escucha abajo! A buenas horas te lo dicen Vale, voy a intentar arreglar esto Que me escuche un poco abajo Que a buenas horas te lo dicen A ver A ver... A ver... Amplificación del micrófono, Manu Esto es para que se me escuche más alto, ¿verdad? Sí Sí Pero ponle dos ¿Solo dos? Sí, eso es el doble Vale Espera ¿Podéis hablar? A ver qué pasa Ah, vale, vale Ok Yo voy a tener el mismo problema Vale, vale Y al vermejo se le escuche de puta madre Ya, es que al verme, eh Aquí al amigo verme ¿Qué pasaba? Lo tengo puesto para Para que se le escuche más fuerte Vale Venga, estoy jugando sin hit No sé ni cuántas buenas A ti verme te... A ti verme te... Te tengo puesto al... 10.5 Más, ¿sabes? Joder, ¿pero qué pasa? ¿Se me escuchaba abajo o qué? Yo lo tengo al cero No, bajo, pero... Para las partidas y para grabar Si me... Me... Si te... Si os escuchemos un poco bajo Lo que hice es... Subirle el volumen... Vale, si es parte de nadie adoro Del T eso Gracias Fu�� Yo sí De tu primo Boster, tío Le perdí, tío Si, porque vino Dani y estaba para allí con él Oh, Dakan No, Dakan no Molde No lo conoce creo El Ambi require EsteIn ambi Pero me cago en su vida, tío. Madre mía. ¿Cómo otra vez le he dado la sensibilidad del mando? Hoy, hoy, por darle a la sensibilidad y cambiármela constantemente. Qué mono. Qué mono. Estuviera flotado si me lo hubieran tirado, en serio, tío. Pues Montaemon, lo dicho, si te pilla la gráfica cuando la tengas, si te quieres unir a algunas partiditas, no tienes más que pedirle y ya está. No, 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 vale, ya, ya, ya. Pensaba yo que me quedaba el mini, ¿no? Pensaba que me quedaba el mini, pero tengo el mini. Tío, me he picado hoy un montón la nariz. Me voy a pelear con alguno de vosotros. Ay, me pica la nariz. Uh, aca. Bueno,izi. Ya redujo el mini... Sí, lo sabía, no me veis venta de pronto. Me voy a poner a escopeta, tío. Se me ha antojado ir a Forbeta, ¿no? Vamos a cazar con Shipper. La derecha, vale. La derecha va a jodear. Vamos a arreglar. La derecha va a jodear. Y me ha matado un tiro. ¡Ay, Dios mío! Un po' detrás. Acabó el ataque. ¡Ay, vermelo! Lo estoy esperando. ¿Quién? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Madre mía, lo cae aquí. Madre mía, lo cae aquí. Cómo caen con las Claymore, tío. Es que es increíble. Este tío aprendió Silvio. ¡Ay, Dios mío! Yo lo enseñé. Están todos en cocina. Pero todo está, 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 está. Quítate. Tío, este es no 22. A ver si cuando termine el directo y llegue a los 100. Yo no creo. Es complicado. Calagazo, este server, tío. ¿Dónde serás tú? Nada, tío. David Valvieri. Esto va a tomar por culo. Nieve. Lo he revivido aquella Wi-Fi. No, puedo salir afuera si no tenemos que entrar... Se ha subido, a la montaña. Se ha subido. Bien. No, 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 no. ¡Papá! 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 ¡Tengo un hombre abajo por aquí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Cómo me pica la nariz! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Madre mía! La masacre que voy a hacer ¡Uy! ¡Han marchado! ¡Gracias, caballero! Dios te lo pague, estoy muy chido ¡Yuu! ¡Buah, tío! Porra que viene por aquí, cabrón Ya no voy a dar universal ¡Ay! ¡Barradero! ¡Barradero! ¡Toma! ¡A los dos con un tiro! ¡Buah! Esperábame, esperábame los plumos se abren el que? porque han atrapado en un juego el que? 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 que? el que? Me metí un tiro a ese, está a 40. Toma piñata. La vieje. La vieje. La vieje. La vieje. La vieje. La vieje. La vieje de Rocío. El L2P, que es el L2P. El ese. La gente está muy finada. Está muy loca. Es que da igual, no? Ah, no. No. Buena, Lorena. Voy a ver el... Espera, espera. Voy a ver cómo va, man. Estoy directo. No, si yo me voy a estoy vigilando bien. Deja poner spam. Anda. No, no me da igual. No soy de ningún equipo. No. El Bermejo que es de... Otra vez esta puta mierda. Escucha, escucha, escucha. Ver, me pone... Montaemon me pregunta si Bermejo es extremeño. Se ha cazado, tío. Sí, claro que sí, tío. Se ha cazado, sí. ¿Es de Zarzá de Radadilla era o como era? Granadilla. Granadilla. Cáceres. Eh... Se han quincado, tío. Ya, eh. Yo me delato. Una de los mejores... Venga, a ver. Yo me... Yo me delato. Yo me delato. Yo soy de Madrid. Sí. De al lado. De al lado de Madrid. De al lado. Sí, de... Unos 700 kilómetros más abajo. De Getafe, sí. Jajaja. 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 A CWR. Voy a... Voy a probar... Voy a paruñar. Que desbloqueé el otro día. Voy a probarla. A ver. La A-91. La A-92. No la he... No la he probado nunca, tío. Ha estado bastante bien. Lade, la A-91. Y la a-91. A perdón. Jajajaja. El CWR. El CWR. El CWR. A ver, una ganada por aquí. Una ganada por aquí. ¡Uy! ¡Ay, que despetan! ¡Joder! Cuidado a la izquierda, ¿eh? A la izquierda. Ahora tenemos al Universal en otro equipo, y el Universal es bueno, ¿eh? ¿Esto qué se cree? No es al estudio. ¿Qué? Universal Studios, Universal Studios. Tío, me está molando esta arma, tío. ¿Qué arma es, tío? ¿Cuál? Ahí va. Mi padre, Moralesca. ¿Qué arma? Eh, la L85. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué han pedido? A ver. La L85. Sí, de Sevilla. El L85 A2. Sí, está bastante bien. Tomar por qué. Eh, lo estoy probando ahora. Preferir a la venta de uno, que es un poco mejor. Vale, al corrí uno no podemos. ¿A cosa de esas veces, tío, que te crees que lo vas a dejar muerto y no? Sí. Pues eso que deja de disparar. Exactamente, de dejar de disparar, de... Claro, está muerto. Muchas veces deja de disparar y muere. Pues no... No ha dejado nada. No ha dejado nada. Tiene buena cadencia y buen equilibrio, tío. Me está buscando bastante, tío. Bueno, este tipo a mí buen equilibrio tiene la... Tiene la fama con que no he empezado sin hacer. No, 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 no. Revive 100, please. Hay uno que se llama revive 100, please. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Qué bueno, qué grande. Es que me lo acabo de cargar con una Klingo, ¿sabes? Me voy a tentar. Es verdad, gente. Si vais a revivir, por favor, cargad las palas, que no cuesta nada dejarla cargada un poco. Un poco, eh. Con 50 vale. De 50 a la delante. ¡Ay, no tengo tanta rueda de la huerta! ¡Ah! Ah, virus. Mira, virus. Me cagas bien. Es un crono. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Mátalo, Guiri! Vaya masacre que hay en el compás Nos van ganando, a ver que pasa, eh Epa, eeh, eeh, vamos a ponernos en serio ya, no? Vamos ponernos en serio que nos están ganando, que fue Nos van ganando, a ver que pasa, eh Venga, Guiri Vale Tremendo fail Vamos a revivir, cabrones, ahí Un 31 es bastante precisa Fockear a la gente ¡&&&&&&&&&&& Esc breze Ah, eres verdad no nos está saliendo a ninguno de los dos una partida buena y estamos los tres los primeros y no nos están saliendo partidas buenas para que vea como están jugando no me lo volen no me lo volen no me lo volen ¡Ostia, vaya feio! Nos tenemos que cargar, señores, el Android volante. El Android volante. Ni que fuera esto un juego de la pipesa, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me han visto, cabrones! ¡Me han visto las muy putas! Ya voy a gastar down en las plantas y voy a ver si disparan y voy a por ellos. Si me deja esto, si me deja del A, va a ganar un cusillazo. Al revivio, please. Esto sigue. ¡Me dan muchos lagastros el triple! No, pero ¿cómo no te cargas este? Pero una cosa... Va a reventar la cabeza. Cuidado, ¿eh? ¡Ahí estamos! ¡Sí, señores! ¡Aaah! Tienes que ir reviviendo, tío. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿En la poca bici? En las macetas. En el concesionario están en las macetas. Vale, este como no se ha regalado, va a cobrar. ¡Bua! Le ha aparecido el otro punto. Ah, pobre Dios. ¡Nutella! Le voy a llevar este Nutella. Lo revive, a ver. El Nutella 5000. El Nutella 5000. El Nutella 5000. El Nutella 5000. Están todos en la parte de derecha. Están en el tejado. Están en el tejado. A ver. Ahí está. Ahí está. Me ha pillado. Es que, es que, es que, es que lo tengo que querer, tío. Hay un Viri, tío, que me ha revivido. Es que lo tengo que querer. No, no, no. O sea, ¿quieres morir, cabrón? Ya empezamos con los cabrones del tejado. Ya ves, Monzar. Si, tengo... Una cosita... Que decir a... A los chicos que hacen el parte. Que no es DICE, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen el parte? Que no me acuerdo. ¿Los que hacen quién? El Parche. ¿Qué Parche? El Parche sí es DICE, ¿no? El Parche sí es DICE, ¿no? No, yo creo que no es DICE, no. Sí, hombre. Digo yo que será DICE. Los creadores del juego sabrán mejor que no funcione el juego, ¿no? En el próximo pa... En el próximo parte, por favor. Cuando revivan... Cuando seamos revividos, quitar la lucecita que aparece. Que no es como... Ve y camina hacia la luz. Por favor, quitar esa lucecita. Que cuando quiera apuntar uno, el que te ha matado, no puede. No sé si pensáis lo mismo. Me da igual, la verdad. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. El otro, que no te comba esa... Ni de amarilla. ¿No puede cargar? Solo azul y verde. ¿Y verde? ¡No, no, no! Corre directo a las 20, que está bien. Corran como puta. Uh, aquí estoy muy jodido. Vale, una con la granada de impacto y otra con el... con la arma. Vamos muy igualados, eh, pero nos van ganando. Sí. Ahí va la costa, tío. Pero ahí está abajo, eh. Dos de abajo. Vamos, gente. Podemos con ellos. Mira, si es que me pongo el mortero y me forro ahí. Están todos... eh, porque van todos muy juntos. Van todos juntos. Están todos espoteados, eh. Me mato con el mortero. Lo que pasa es que como estén en los tejados, tío... Venga, estamos empatados. Joder. Es un juego de los cojones, tío. Ah, pero aún creía que iba a seguir corriendo. Muere la granada. Jaja, gracias. Vamos a pillar. Jugamos. Llegamos montados. Pero por poco. Ha pillado uno, mortero. Así de vida en la tienda de abajo. Vaya rastaunca. ¿Qué cree que con este pin, tío? Ya está. nursing almayero. Unido. Vamos a punchar el damage. Tiene un bozo de patroqueta. A la tomar por fuego Muy amable mi padre Joder, estoy diciendo esa canción ¿Qué te dice la G en la people por el directo? Pues ahora mismo está en blanca cadetes La verdad ¿Qué te dice la G en la people por el directo? Pues mira, de momento me está extrañando porque estoy en la sala de control del directo y me pone optimo, todo está correcto. Eso sí que de momento no da ningún error. Yo creo que también, ¿no? Yo creo que también, si no ahora los chicos que estén viendo el directo... En ningún momento da ningún error el directo. A ver, que ya estoy, ¿qué pasa? Dale verme, dale. ¿Qué pasa? Haz prisa ¿Telefono no conectado? ¿Quieres toparado? ¿Quieres toparado? ¿Eres el polo no conectado? ¿Quieres toparado? ¿Quieres toparado? El GPS, estoy mirando las movidas No sé qué hacer, me voy a poner las Claymore, venga. Yo me voy a poner con mi MS4. Están arriba, a la torre. Vamos, en el pie de la torre. Ahora me voy a poner con mi PS4. Ahora me voy a poner con mi PS4. Estás para la luz. Venga, en serio, tío, a 3D, salud. Es más de raro. Uba. ¿Qué te ha ayudado a revisar? Joder, ya que rompéis esto, romperlo bien, ¿no? No sé si. No sé si. ¿Qué voy a poner? ¿Qué voy a poner? ¿Qué voy a poner? Me han antojado poner una Claymore. ¿Qué voy a poner? Me han antojado poner una Claymore. Guau. No sé si. No sé si. Esch. ¿Dónde está...? Se va a llevar un Raúl, pero ya. Hijo de la matraca. He caído la Clemming. A ver cómo lo he vivido. Ahora, 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 ahora. Dejadme. ¡Este tira, este tira! He volteado... ¿Lo veis? ¡Bien! ¿Dónde estaba? ¿Arriba del todo o dónde? No, no, ya no. No, no, porque ¿dónde estaba? Arriba, arriba del todo Pues uno de nuestra patrulla está arriba del todo No, no, ve a ver Míralo, tío ¿Qué va a hacer esto de ahí arriba? No se puede matar ¿Eh? Que tan alto en la torre no hay ángulo ¿Qué puede? Debería de saberlo siendo un nivel 140 Bueno, yo creo que ya ha jugado bastante como para saberlo ¿Cómo me va a dar desde ahí, tío? Uh, estoy muerto Claro RPG de la torre Montemón ha pensado como yo Vale, yo me voy a ir con Roger Y voy a poner Y voy a ir poniendo Sol 4 ¿Lol? Está arriba, creo, ¿no? Parece que de nuevo en la torre hay alguien, arriba. Pero arriba del todo hay uno de nuestras patrullas. Más arriba, sí, porque están apuntando. Así que podemos aparecer en su radio faro, coger y tirarnos. Tiene sentido, man. Me gusta. Me gustan las patrullas. Oye, pues esa radio faro es útil, ¿eh? Puedes hacer a cualquier parte del mapa. Vaya, sí, útil. Pero a cualquier parte del mapa, detecta el mundo. Podría ir donde te quieras. Por eso. Toma, me encargo uno con la mano. Está movido. ¡Anda ya! ¿Qué pasa, Rodri? Has desprevilado uno, tío, con toda la coña. No te voy a desprevilar a su compañero. Sí, como yo. Yo voy a revivirte a ti. Vira, 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 vira. Tío, con el T-Cup. Venga, tío. Vale. Vale, me he pasado. Ay, ay, ay. Dale granada aérea a este, tío. Vale. Lleva dos veces matándome el Universal y lo dejo al nada, tío. Con el Universal ya te comió dos Claymore mías. Tío, tío. Tío, no hombre. Tío, no, no. Tío, la vírgel. La vírgel. Dío, yo donde tengo lóner. A ver, quita tú, por favor. ¿Qué pasa, que están ahí encima de la torre, o qué? Espera, voy a intentar hacer No, la torre no Porque la he limpiado yo Tienen un radiofardo aquí arriba ¿Cuál es el radiofardo? Siento piso por piso No veo nada ¿En serio? ¿En serio, tío? Vaya mancada chaval que me he marcado Me da esa vergüenza, macho Me da esa vergüenza, tío ¿De arriba, entonces? Todo, todo, todo Subimos los dos a la vez Vale, eso está bien, eso está bien Espérate, espérate ahí, espérate Que llegue yo Sube ¿Eh? Vale, los dos No, pero yo sé una cosa que sí se puede hacer La resilla es en las antibalas Venga Venga Ah, no No vas a cusillar a Genjose, amigo Pero tienes más razones de los dos No, me he caído No, 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 no Están en los caminos, eh Los tiradores ¿Qué dice este, tío? X Esa es la clave, espotear a los A los rivales Que espotear a los rivales Tiene casi el 40% de su muerte asegurada Vale, hay un tejado en el que hay que ir Ya está bien, no me cargé ese gilipollas, no paro No, 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 no Ahora me da lo gana Está 4 de vida, en serio Venga, si me da juego, desde donde se arrede de faro tiró una granada No, venga, lo voy a poner a la versión Venga, lo primero a la versión Vale, no Hijo de puta. Es que lleva un 20-0 en nota. ¿Quién es? Eh... no sé. Nivel 10. Perdón, ¿eh? La D, le voy a tirar un mortero. No hay un CT, ¿eh? A ver. El minuto está ahora es bueno, ¿no? Pero... Es un camp, eh. Falta. A ver si nos están dando, ¿eh? Hombre, ya. Es un camp. Es un camp. En el barrio está descargado. ¡Ey! Es descargado. Aquí está descargado. ¡Gracias! Venga, ¿en serio? ¿Ahora te pones a cargar? Ahora sí me he flotado... Le he dado a que recargue... Tiene que durar el carro... ¡Gracias! 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 No... no estoy... nada así... Ya voy a en real y me voy a poner las pilas porque voy negativo, ¿sabes? Esta gente sabe jugar... Un poco malo... esto no me ha tocado ahora... Esto es imposible que venga ni ya... No es no ser! Mmm... qué türk... Porque ya tiene la gente para darle a la cabeza aquí... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rocked! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el poteo de aquí, por favor? ¡Ay! ¡Joder! Me ha descalculado, ¿verdad? ¿Y dónde? Ah, vale. Un conquista, tío. ¿Qué pasa? Un conquista, tío. ¿Qué pasa? Un conquista, tío. ¡Hombre! Yo ya tenía que sacar aislas. No, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Listro! Hay algo igualadita. ¡Ahí! ¡Joder! ¡Tanco los rifles que dé, tío! Igualadita... ¡Sí! Está favorable. Ahora verme, creo que llego. No, verme no. Coño, estás arriba. ¡Ah, no! Yo, yo no soy. Un poco los puneteros que ve, tío. Vale, Viri, gracias. No, no! No, no. No, no! Mientras me recuperaba, tío, me he multiplicado. Parece que hemos dado un pequeño sprint, ¿no? ¿Estamos ganando? Sí. Bueno, estamos ganando. Estamos ganando. Parece que ha venido. Era otro. Un próximo. Un próximo. Un próximo. Un próximo. un próximo. Un próximo. Un próximo Mihir is not present... Un segundo. Te lo muevo mi final. En realidad ha sido el jueves con German, gnea. ¡Suscrommes! ¡Estamos cerca. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vale! ¡Uff! ¡Ya te he librado, Manu! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices, Verme? Que justo cuando se acaba la partida, dos tíos le habíamos tirado dos piñas a uno y se ha quedado quito y iban las dos piñas para donde él. Ese tío muere. ¿Después de que finalice la partida? ¿Pillamos con Kiza entonces o qué? Sí, ¿o qué pasa? Venga, vamos a pillarnos con Kiza. ¡Claro nada! ¿Claro una? ¡Vame! ¿Ostos? Veje a ver que hay... ¡Vamos! 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 Lo песco es corto, ya no hay un poco mas. ¡Falume! Bueno, 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 chicos Vamos Bueno, bueno Pues espero que esa vez La verdad, el directo se haya visto bien Vale Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Mira, el guarro, tío Detrás de un coche, tío ¿Quién es cojones? No